Tenemos un evento muy lindo que compartir con la familia de Maya Blanca y que tal vez llegando a esta época será muy lindo poder compartir con ellos. La intención es poder este viernes 30 de diciembre a partir de las 9 de la noche en el Centro de Gestión Cultural Islas Malvinas, compartir con los héroes mismos de Malvinas un evento muy lindo que tiene que ver con intentar intercambiar música con un juguete. La intención y la idea es la de poder recrear canciones que tienen que ver con algunas de los 80, 90 latinos del recuerdo, divertidos, pasarla bien, pero a manera de entrada si bien no se cobra en valor comercial, se solicita y se pide a manera de donación un juguete o algunas bolsitas de caramelos o alguna golosina, lo que la gente pueda. Todo lo que se junte, todo lo que se recaude, los mismos héroes de Malvinas se van a encargar de repartirlo principalmente en los nosocomios, sobre todo en las salas de pediatría de los distintos nosocomios de Maya Blanca donde haya chicos internados donde van ellos de visita, entregando a manera de fiscalización para saber que cada cosa llegue a su lugar, a los regalos en mano a cada uno de los chicos. De sobrar juguetes, porque por suerte ojalá no haya tantos chicos internados, van a ir a algunas instituciones y comedores que ya están más o menos marcados y que nos han indicado. Es por eso que para nosotros sería, no un desafío, sino una invitación para con la familia compartir algo lindo, sobre todo intentar compartir. No solamente este día 30, está la posibilidad que el día 4 se repite el mismo evento, si es que, como me han comentado, está la posibilidad de que, bueno, si nos acompaña el clima tiene que ser un éxito y nos tiene que ir bien. Así que, bueno, desde ya, les agradezco profundamente a la gente de ABC también que nos acompañe, porque durante el año también siempre están apoyando y sobre todo, bueno, haciendo que las cosas que son solidarias siempre tienen un muy buen éxito. Y en este caso no me queda otra cosa más que decirle a toda la gente de Bahía Blanca, muchas gracias. Que nos acompañen este viernes 30 a las 9 de la noche en Cuyo y Sele Rellen.